Bienvenidos a Belén, soy Carmelo y estamos en Raymusich Amigos, como cada semana en estas cuatro semanas de diciembre vamos a hacer reaccionando a uno de estos ejemplares y magníficos pues... jugadores Bueno, en este caso vamos a ir con Willyrex que por suerte jugó hace unos seis días como estáis viendo justamente por aquí el día... a ver, cuando estáis viendo esto igual han pasado unos cuantos días más pero bueno, reaccionamos en la primera semana a Vegetta en la segunda reaccionamos a IlloJuan porque me hacía bastante ilusión y en este caso a Willyrex no entiendo demasiado bien por qué juegan con mando en PC pero a ver, por una manera... o sea, de una manera lo entiendo por otra no, ¿vale? por una manera digo, vale, porque están acostumbrados a jugar en todos los juegos con mando pero es que aquí en lugar de ser una ventaja como podría ser en Fortnite o en Call of Duty por el tema de Line of Seeds, el tema de la ayuda de tiro y etc aquí es una desventaja, ¿vale? porque no tiene nada de eso pero bueno, vamos a ver esto tranquilamente con el papito Willyrex está con Rembrandt, con Vegetta, con Paul Manzan y con Serpiente, si no recuerdo mal y en fin, vamos al lío lo dicho, está jugando una partida casuales en la de Vegetta me dijiste que estábamos jugando Ranked pero no estoy de todo seguro, la verdad porque eran... Vegetta hace... o sea, perdón Willy hace 6 días era 40 y algo de nivel y no dejaba Ranked, ¿sabes? entonces no sé, era raro pero bueno, vamos al lío, amigos por supuesto, ya sabéis que un buen like se agradece más que nunca, obviamente vamos a ver si tiramos del canal para arriba que últimamente lo estamos haciendo muy, muy bien estamos recuperando ahí bastante también me estoy metiendo bastante caña y por cierto, si tengo así la manga si no tengo la manga metida es porque tengo el tatuaje y quiero que se... bueno, que se hidrate un poco de... de aire, ¿vale? de aire puro lo que yo no tengo, lo tiene brazo, ¿vale? yo la calle ni la veo ahora el bracito va a estar, vamos, ahí si pudiera tener brazo así por encima madre mía, la han matado pero te quiero suscribirlo, suscribirlo suscribirlo para ver qué es lo que dice amigos, me callo, es el de que arriba vamos al lío mamá, como busca drones tú te voy a pegar un zambombazo ahí lo tienes madre mía me han roto... el culo el culo dos, ¿dónde estaba yo? que era de Revenant, joder hace tiempo que no escuchaba a Revenant, tío o sea que no lo veía y tal porque si... bueno, estaba solamente en directo y tal Revenant muy buena gente, también era de aquí de Extremadura y fui con él a... a Italia a la mayor de Italia fui con él muy guapo, ¿eh? una pena gente porque cuando fui allí a la mayor de Italia con Revenant me pasó una putada muy gorda ¿vale? pero te vamos a ir bien y tal ¿vale? mientras que estoy contando aquí como siempre en mi vida la putada que me pasó a mí en Italia es que antiguamente en los que lo doy el contenido íbamos literalmente uno o dos a los que nos llevaban en ese caso fue a mí y a Revenant y grabamos un gameplay súper chulo grabamos un montón de cosas con él súper divertido tal y cual y lo que ocurrió es que en el disco duro que tenía Ubisoft salió corrupto ¿vale? no sé muy bien qué es lo que ocurrió y se destrozaron los archivos entonces tuve que volver a grabarlo yo en solitario y prácticamente todo fue una putada pero joder que bueno estaba eso ¿verdad? o sea que bueno hubiera estado el tema de esos vídeos porque además hacíamos muchas bromas es que no sé me llevaba bastante bien con Revenant la verdad bastante bien, ¿eh? me lo llevaba bastante pero bueno la vida, supongo la vida muy buena Paul vale pero aquí está Revenant con cabera claro que hace de verdad exacto si rodeas el punto yo creo que pides que te voy a la espalda pues toma espalda pues toma espalda que pena que pena si Dios mío oye pues siento impresionante no dar al ahora la para mover wow que buena el hombre tachancanos amigos poro poro estoy de un poquito de nivel ¿vale? estoy observando estaba flipando un poco lo que acabo de ocurrir de verdad estoy de la partida y todo y llorando son un poco un poco malillos los otros lo que está haciendo lo que está haciendo tío los otros son un poco malillos pero bueno ahí viene no sé si esta partida gana vale vamos a ver dos partidas la segunda sí que la he cogido a elección la verdad y he dicho a ver cuál ha sido la primera este papá le digo venga va por la derecha está jugando como veis asegura la zona ojo van a abrir todo eso vale han usado la carga así hemos llegado Serpi tómale paciencia paciencia no está viendo no bueno ah he visto el escudo muy buena con Paul también he jugado de hecho con todos los que están aquí exceptuando con Willy con Vegetta he jugado con todos tío de hecho Paul Manzal lo conocía hace realmente poco y muy buena gente me cayó muy bien me cayó muy bien la verdad eh tú si tú he vuelto cabronazo el policía de likes venga select que yo lo vea un enfado esa es muy bien venga adelante a proseguir con el vídeo con Revenant igual tío o sea con Revenant ya lo conocí hace tiempo pero la primera vez que coincidí como tal en algún vídeo y tal fue justamente cuando fuimos allí juntos tío y dije hostia Revenant y además me sentí muy bien con él no sé qué impresionante Revenant Revenant me cambio hoy y me pongo acá ahí por esto la siguiente partida la he cogido porque Willy juega con montaña y digo uff vamos a ver si esto me guía canfa sé que no se lo ha visto bueno sé tampoco lo sé entiendo que no pero vamos a ver si tiene a punta maneras vale la siguiente partida lo que está roto es los chalecos pillarlos eso es cierto bien rotos es que es cierto gente el tema de jugar con mando en PC lo siento mucho para aquellos que juguéis en consola habitualmente y que penséis que consola es mejor del mundo lo siento sé que hay gente que cae así hay poco porcentaje de verdad pero bueno sabe que no te da ningún tipo de ventaja el tema de jugar con un mando en PC en este caso a ellos lo comprendo perfectamente van a jugar una vez R6 y no volver a tocarlo hasta que sea una promo de nuevo porque esto fue una promo esta promo a mi me sento como el culo de verdad porque a ellos le han pagado por jugar y tal y a mi me dijeron no voy a decir nada pero sento un poco mal fue como tío de hecho le hablé fue un poco extraño de verdad que ocurrió ahí de hecho llevar un mes entero un poco extraño es la verdad el 5 de diciembre me pasa esto oye caramelo mira pone esto en el no se donde pone este enlace en no se donde tal y cual y le pregunto hola pero este enlace que es este enlace te vas a contestar de 11 días no se quieren que ponga algo pero hostia dime por lo menos de que es o que es no ponlo copia y pega en plan tío realmente no la verdad no se si era por el tiempo que llevo por los números pero joder un trato mas especial por lo menos requiero no digo yo por lo menos espero no que toma copia y pega hola usuario al que va dirigido pone este link en los vídeos te digo pero visto que es que es este link pregunté eso en un contexto digo no lo pongo literal si luego me enteré que estaba así promocionando y tal no la verdad en nombre no no se hacen así las cosas ¿cuál es? ah la de la guay es que la madre mía tío que asco de arma por dios chicos ya es que la arma de las golpe nevo es canalita las golpe nevo es cremita escúchame y luego me pasó algo así parecido con una duda que tenía que tardaron dos semanas en contestarme en plan oye necesito oye necesito este vídeo para cuando salga nueva temporada tal y cual me contestaron como dos semanas más tarde sabes haberlo dicho si ahora me van a definar buenísima impresionante oye la mira reflex hacía tiempo que nos mudaba yo con esta mira gente se lo hace igualmente ese va a entrar a tope perdón esa finca va a entrar a tope mira que pena que pena que pena que pena ha tenido mal timing que pena que pena de tibak time gente esperadme un segundo es que no me puedo apoyar aquí vale para impulsarme para arriba así que tengo que hacer un poco aquí me voy a un perrillo vale al dar vueltas en la cama es que si me apoyo parece mentira gente pero de lejos puede seguir yendo al cine tranquilamente salió salió a la esquina disparando al pie y acababa acababa la rafora salió porque no se ha comprado la rafora una vez una partida de airsoft la tengo esa en versión real bueno bueno la vida real yo no se si me atrevo ¿eh? bueno gente lo que iba comentando es que si tenéis alguna herida en alguna parte del cuerpo y hacéis cualquier cosa en la vida cotidiana vas a decir hostias joder como se nota igual que ahora yo por ejemplo siempre me he apoyado así normal de corriente no pasa nada ahora esto lo que hace es como me tengo en la pues si entonces es como si fuera pues una herida como tal y también te hago así es apoyado digo hostias ejerzo fuerza se parece tenso y digo uy no 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 mejor mejor tranquilo del perrillo de un par de vueltas un lado para otro y digo vamos a ver amigos vamos a ver por cierto tenéis abajo la descripción en mi telegram bastante chulo bastante guapo tanto para temas de noticias filtraciones anuncios y tal como para que vosotros podáis hablar entre vosotros yo también estoy por ahí leyendo y tal y obviamente hablando así que estas vainas tú vale lo tenéis en la descripción vale uh ese ese sacra de casa es lo mejor que os podí hacer lo digo es lo mejor que os han pedido hacer o sea porque ese ese fuce va a destrozar tú mamá por esa ventana por esa ventana tenéis niñas normales ¿es vegeta? si no espérate vegeta que te mata que viene la vegeta oye el fondo willy la has visto al fondo izquierda oh mamá a tu izquierda hay dos pol no tienes frag no pol ya las he usado ya las he usado pero este hijo de dios toma ojo se viene otra se viene otra trampa trampa en cómic trami en cómic la trampa la trampa no míralo willy la trampa se va a comer hola buenas tardes tiene una aquí ¿verdad? si mira si me ha enterado con todo el río que hace tú no sabe este oh que buena pol si claro que no ve el resto de la pared se ha movido el tobillo a los tripay si si pol se sabe pol ha jugado R6 anteriormente yo es que con pol jugué a a que jugué que yo con pol no recuerdo tío no recuerdo a que jugué con pol eh eh pero sin clina a mi lo hace bastante bien pol eh que no recuerdo a lo que jugué con él ¿verdad? hacia abajo pero no lo tiene ¿qué está haciendo Serpi tío? es mucha caliente bueno por ti a ver pues Serpi ya ha jugado más a R6 eh estoy haciendo esas cosas tan raras ¿verdad? ¿pero esto qué coño es? ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? no lo ha hecho malo ay ¿pero por qué me ha dado el personaje este de los hologramas? es una basura mira la crítica a ver se usa muchísimo en competitivo eh muy bueno si no no si se nota el nivel la verdad se ha notado se ha notado a ver punto de partida típico pene al revés que se dibuja entramos hay un fito de hecho vegeta creo que así ha dejado un pene al revés mirando hacia el suelo porque está triste porque ahora me van perdiendo si usen ganando estaría contento el pene el pene ¿qué dices? que liadas tú todas todas ¿cómo digo yo? 2 de 3 partidas 2 de 3 está bien exacto diga si está perfectísimo este mapa está guapo gente a nadie le gusta casi nadie le gusta a mí sí es que no me lo sé cojones si es el mapa de frontera el literal o sea si te sabes frontera te sabes literal te sabes este mapa solo hay una parte del medio que no es de ninguno de los dos que es nuevo porque son conexiones justamente la parte del medio o sea que son pasillos los demás es todo igual la gente no sé no es que no me gusta es que no me lo sé mira gente gracias al tema de que ahora no se puede vetar el nuevo mapa en Ranked a la gente le va a gustar el mapa nuevo porque es así porque si no se juega el mapa no gusta porque no te lo sabes si no te lo sabes por lo que te va a gustar y por tanto vas a seguir odiándolo ahora si tú en el mapa te obligan a jugarlo porque te toca no puedes hacer otra cosa que no sé jugarla pues está viendo controles ahí está está viendo controles al R1 a ver me gustaría ver como pone ese cast a ver ese fuce ahí ese fuce es bueno parece que va a tener una granada de impacto eso es inteligente nada 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 tremendo ahora si que si ya ganan gente no preocuparos Revenant con montaña ya estaría ¿por qué han hecho eso? pensaba que iba a meter el fuce para dentro hombre no fuce o sea fuce vegeta hombre que tú eres muy inteligente no se ha visto Miki a Revenant lo peor que ha hecho que entre pero es una es lo peor que ha podido hacer me has matado o te he liberado de tu prisión corpórea porque es diferente gente comete en los comentarios se le ha matado o se le ha liberado al R1 Willy creo que es la primera que lo utiliza la clase la tengo R1 Willy si son tres botones ahí está ahora sí lo hubiese visto atrás de tira humo a la ventana poma no pasa nada la gente en la siguiente se viene una buena mantecada de parte del señor Willy Willyrex por todo consejito consejito no a ver quién sabe de dónde viene la palabra Willyrex por qué se puso ese nombre no todo el mundo lo sabe voy a dejar unos minutillos tal cual pero no no lo saben porque la gente se puede llegar a pensar la gente se puede llegar a pensar que no Willy de Willy de Guillermo y Rex porque le gustaron los dinosaurios pero no es por eso amigos es que Rex en inglés creo que era rey y es por el rey Guillermo nada amigos si yo que os digo me gusta muchísimo el contenido tanto de Willy de Vegetta me molaría ver a Fargan jugando R6 creo que en alguna partida creo que lo hizo no lo sé la verdad que no lo sé si juega R6 Fargan tampoco lo he buscado no me ha engañado la verdad pero me hubiera molado mucho porque con Fargan me parto el culo esas personas que es verla o es jugar con ella o es hacer lo que sea con ella con esa persona y te partes el culo ¿sabes? y con jugar me refiero a cualquier persona que Willy con Fargan se parte el culo ¿sabes? es una locura vale como veis nivel 46 vale este es el mapa este es el mapa así que sí aquí Revenen se fue exacto la pela blanca aquí españoles no te la jodas ahora somos cuatro que como vamos sobrados no se lo aseguro vale no ha entrado va entra Barzabel ah Barzabel ese estuvo también la primera jugando con nosotros en Duelo a muerte por equipo hombre porque te lo haces el trineaping del carajo para meterse con vosotros a jugar onda que no porque encima yo no lo sabía gente pero sabéis que en YouTube se puede quitar el delay de los directos dándole a velocidad por dos si vosotros lo dais aquí y dais a velocidad de reproducción a por dos en los directos ¿se te quita el delay? lo juro no lo juro ¿era bueno o no Vegetta? es lo que queremos saber si hombre hemos ganado con él vale pues ha lio pues mira pues en ataque si que se pone montaña que lo he visto si pones el lejillo de partidas estas dos partidas son bastante guays ah si chalecos que alguien rompa esta cuidado por aquí tomale chalecos perdona lo rompo más por la izquierda no 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 así va no no ha roto en el medio ¿verdad? yo creo chalecos chalecos que no quiero luego lloro a ver realmente no no se utiliza para eso joder pues donde lo ha dicho ni para la somo nunca se abre en el medio gente amigos nunca se abre en el medio hay una frase muy cierta que escuché de muchos suscriptores que realmente joder tiene toda razón del mundo dice conocí el juego gracias a Vegetta y aprendí a jugar gracias a ti Carmelo porque son muy diferentes y además es algo bonito ¿vale? porque sí que es cierto que por ejemplo Vegetta tiene muchísima influencia y tal y cual pero realmente no sabe el juego porque normalmente no se dedica a ellos más que normal y es más que comprensible Vegetta, Willy y pues gente que juega muy poquito como tal pero me gustó muchísimo esa frase gente porque yo por ejemplo en mi caso descubrí el juego por Alexby Alexpie y por Mangel bueno por Mangel por Willy Vegetta por Rubius todos los que jugaban en ese momento a R6 yo lo descubrí por ellos tío pero pero claro cuando dijiste el primer verso que me dijo eso fue como joder tío me puso a pensar tío tiene razón digo Carmelo hemos descubierto el juego por Vegetta y hemos aprendido a jugar gracias a ti que palabras bonitas sabes me llena de orgullo satisfacción Willy vas a morir he fallado todas las balas no quería decirlo pero hay dos arriba tío ¿en serio tío? en serio bueno dos me han entrado al final la cali mira el barco siempre me da susto el barco en el fondo está entrando está entrando por la escalera mamá tío la que ha fallado wow pero que ha pasado es que de una bala es que de una bala se ha matado dos a ver va a pasar va a entrar está entrando está entrando por la escalera uno lleva tiros wow joder es que no hace ni una pero que ha pasado es que de una bala que de una bala se ha matado dos no si ha sido otra es diferente no es el mismo una ha sido la focita otra ha sido el jacal cada una ha matado uno diferente no 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 que vas ibas perdido iba a soltar una burrada hay que decir que lleva hacks iba muy perdido si posiblemente que tal y mire toma en la cabeza lo típico lo peor que el tema de no no seguramente hacker puede que lo está diciendo en serio no eran si si para revelar toma esta bomba es que es una desventaja muy grande es que juega el comando en PC vaya guasada eh mala puntería me da la sensación de mala puntería si si tiene pinta a ver creo que han sido todos tiros a la cabeza eh pírate que castle me pillo yo a jater para ya están ahí trabajando pero claro muy mal no hombre no pero eso digo que mucha gente si en el juego en el juego de hacker no hay cheater hay gente de tampoco obviamente si está en todas tus partidas no no seas así mismo sitio no se le abráis nunca tío mira de hecho el bar sabe donde es tío el muchacho el frost hola frost mejor dicho si sabe donde es voy a bloquear esta bloquea deja una por favor para la puerta doble del lateral está bien tío está bien esa pole y la grande bloqueo esta esta tómale vale pues Willy tienes que entrar no 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 esa esa la grande vale el fondo vale vale ahora se queda el Willy igual me falta otra eh tengo otra más lo hecho es que ser física ha jugado más al juego de hecho ha jugado bastante más antiguamente ahora ya no lo sé no sé si juega de normal y tal ah entiendo que no porque ha fallado una de cosas ahí eso es lo que es el pasillo no aquí 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 bueno pero Willy hace eso aunque ni todo oh oh que buena eh a ver ha fallado mucho tiro tal igual hostia pero joder se sabe el mapa por lo menos sabe tal sabe por donde ven llegar a llegar hostia me he visto sorprendido eh solo hay un caminito Willy está totalmente concentrado eh totalmente concentrado un glass eh chicos que leches joder que susto me cago en leche hay dos francotiradores eh una cali y una glass cuidadito el anterior estaba igual hay un dron por banderas bandera que es bandera este mapa aquí ni se tiene banderas o si no aquí ni en ningún sitio llamando bandera se ha inventado son los dos snipers ahí eh por completo eh está contigo Willy Willy me callo está contigo creo que a tu izquierda detrás puede ser no lo sé bueno Willy acaba con ellos apúrele apúrele ese Nesco de esa que buena muy buena Willy en escote se refiere a que bueno ha disparado y no le ha dado porque el servidor pero no lo creo verdad no lo sé me han tirado humo a ver el último está afuera porque se ha escuchado es el glass glass siempre digo glass el glass no es bleach le he dicho bleach pero no es bleach es bleach pero también digo que cada uno lo dice en su vídeo como le dé la gana así que pues pues eso bleach y glass ojo me saca el alto puede sacar la cámara se ha salido por fuera está afuera lo he escuchado por principal está ahí esperarlo se va a quedar claro está ahí os lo marca si quieres no 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 me ha dado tiempo se ha escondido ha sido muy buena así la intercepción aquí de intercepción de Willy me ha gustado muy buena además el tío le ha matado a esto seguido pum se ve que otro más vea flick tiene un smg está en el tejado seguramente te lo la peguen toda la cabeza a Willy como se siga aquí puede ser que esté arriba tenemos que aguantar además el sedax lo han dropeado a ver dónde estaba grande vegeta bueno hostias el glato de pista ahora sí que sí se viene montaña se viene 10 años esperando en este momento Willyrex con montaña bueno buen fin de semana todo el mundo que entiendo que este vídeo estará subiendo el domingo eso creo espero montaña Willy montaña montaña lo sabe creo que se dice montaña no un glitch coge vale venga esa es di que sí Willy esta es la mía let's go se viene se viene se viene a ver qué ocurre en este caso el montaña de revena en la tercera partida ha sido un poco bueno puede haber sido mejor vamos a ver lo que ocurre en este pero bueno tenemos a tenemos a Willy lo puedes cambiar para 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 el primero que está a la izquierda es uno que está abajo si es para abajo para que han metido operadores lo que no me acuerdo si el suelo es rom eso te voy a decir esa zona creo que no todos son rompibles no 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 por ejemplo a B no puede no no puedes pero por fuera por fuera por fuera está poniendo casi ya solo con eso vale esta zona sí pero en la zona de azul para azul no lo sé bueno vaya equipo de guarrete vaya equipo de guarrete le ha faltado el glitch Alabama exacto habría que tomar la planta de arriba muerto la cámara de nuevo eh boom vale lo pego que Willy no sabe pero se está metiendo el puto sin quererlo tú con el cheidax haciendo un moncudo bueno sube aquí conmigo pues ha pegado gente sí creo que hay cuidado Willy de los pies al suelo toma una cafeira buenísima está bien para cortar la rotación para que pueda mirar para la derecha no sé si se lo ha hecho a propósito pero lo ha hecho muy bien hay alguien detrás de esa pared está pegando de porazo con el uy no así no yo estoy aquí tranquilo eh los pies Willy otra vez los pieses bueno me lo haría jugar con ellos para enseñarles un poquito todo eh gente le meto un fuce por si acaso o sea ganaríamos todas las partidas prácticamente yo creo está pegando tiros no para romper alambre entiendo que para romper ese no tan peor o algo tú más oh mamá qué bueno entiendo yo ni más perdido más perdido que el barco de arroz oh mamá vale Paul están abajo ahí detrás la barra la barra salta saltate saltate es que aquí no vaya Nicolás es que no se suele destruir la otra parte porque la otra parte no se suele jugar como obviamente déjame sumarme detrás de la barra hay uno qué barra no sé dónde está la barra claro la barra del bar justo abajo a la derecha mira Vegetta bajo vale bien lo más extraño que lo matara el de la barra matalo Vegetta oh mamá a los dos que grande gente lo puedo aplaudir a los dos que grande muy buena de hecho ayer me pasó que yendo a la moto los badenes los baches tiene que quitarme la mano tú digo madre mía como duele muy buena Willy mis padres mis padres jugando los judos muy bien muy guapo está bien potente bien pepino joder eso sigue siendo hasta ahora o sea que no es de año no lo sé la verdad es mi teclado ah no es el suyo que como estamos jugando en pc pero estamos jugando con banda pues me vas a ver mal por Reven gente esta la ganan yo creo que sí no quiero dar ni para adelante yo diría que a ver la partida ya la ha visto el resultado o los resultados sino si ganaron o no pero no recuerdo si ganaron o perdieron de 2-1 1-1-3-1 o sea eso ¿dónde salimos? apocalipsis manhap ¿sabéis cuál es la clave aquí? llegar al pasillo y romper las paredes ¿qué tenemos? a ver ya de mano si la entrada de cocina la aguantamos ya tenemos media partida hecha es decir esa parte de ahí mira y de hecho se han vuelto a poner castle hazlo tuyo vale tiene que pegarle el sledge en cocina tiene que pegarle un zambomazo ese sí que bueno el otro bueno para decir cositas este sí que es importante para quitar todo lo que haya ido ¿isparachi crees? que te mata madre mía salte para toda la bicha esta veo gente además delante vale espera Willy espera igual quieren otro bueno güey ya tiene que pegar uno ahí no, no hay gente no hay gente igualmente otro Vegetta se llama Deluke apartate cerrami que estoy grabando vale Vegetta hacemos lo nuestro hazelo vuestro colocamos esto Willy vamos a entrar aquí pum ¿qué tal la coña? no, no lo tires no tengo Willy metete tira humo humo fuerte a la izquierda un humito ¿entras? Juan en ahí dentro ¿eh? un mamá no hay nadie ¿no hay nadie? ¿no hay uno aquí delante? ¿no hay uno aquí delante? ¿no puséis mucho, vale? ¿una gata aquí delante? ¿me está haciendo tiba? mató, mató, mató la WG trabaja con patrón y la marca parada esa es una mira, mira mira poterante, poterante hoy que perro y lo pone y se pone para que lo mate más lo pasan a montaña eso hace montaña fuerte que mi barbacel me mató mató pego un escudazo toma esa muy buena muy buena amiga muy buena pues si esta la gana 11-4 plantate que grande eh, te digo no te lo hizo nada mal el escudo obviamente le falta conocimiento del mapa que es más que obvio pero bueno está muy bien amigos pues vamos a despedir por aquí esta partida de hecho esto fue de su última partida según estuve viendo y tal gente un placer un buen servicio y nada nos veremos en otro videíto como de costumbre estamos últimamente subiendo mínimo unos 2-3 vídeos al día incluido con directo y tal pero bueno no puedo jugar mucho a R6 en directo por esto vale por eso no he tenido tantos ejemplos ni tantas cosas como debería vale como digital pero bueno es que me duele apoyarlo y en fin la vida es dura y más dura es la verdad amigos un placer nos vemos en el siguiente como es mejor bye como que aún sigues por aquí no te preocupes lo entiendo quieres seguir viendo más vídeos míos lo entiendo no te preocupes mira por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes el último vídeo subido en mi canal como te lo digo venga ahora sí que sí hasta luego pero dale que te veo te veo